Avanzamos, como ningún otro partido, en términos cuantitativos y cualitativos. Obtuvimos alrededor de 2.500.000 votos. Obtuvimos, cuando el año pasado, en esas mismas entidades, donde el domingo pasado dieron elecciones, solo habíamos llegado a 1.800.000 votos. Es decir, ahora obtuvimos 700.000 votos más. En ningún estado, a pesar de la polarización, polarización producida por el enfrentamiento entre las bandas o partidos de la marcha del poder, en ningún estado, Morena perdió su registro electoral. Vamos a pulso. Tercera fuerza electoral y primera fuerza política y moral de México. Morena. ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! Se unieron todos los integrantes de la mafia del poder. Como es su costumbre para tratar de aplastarnos. Salimos de la refriega ilesos. No pudieron con nosotros. No pudieron con Morena. Y salimos adelante con la moral en alto. Podemos decir que Morena es el único partido que no compra votos. Que no entrega despensas. Frijol con gorgojo. El único partido que no hace trampas. Que no lleva a cabo guerra sucia. El único partido que no comete fraudes electorales. Esto es muy importante porque en medio de toda esta descomposición social, de toda esta decadencia, Morena se reafirma como un referente moral. Es el partido de la ética y de la moral pública. Morena está demostrando en los hechos que se guía por tres principios básicos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Amigas y amigos, es importante en este acto, y así lo exigen las circunstancias, dejar de manifiesto, que en Morena respaldamos, apoyamos, bajo cualquier circunstancia, la lucha del Magisterio Nacional. Debe de quedar muy claro, a pesar de la campaña de desprestigio, del bombardeo en contra de los maestros. Debe de quedar muy claro que la llamada reforma educativa no es más que parte de la agenda impuesta desde el extranjero y apoyada por la mafia del poder en México para someter al Magisterio y avanzar en el propósito perverso de privatizar la educación pública en nuestro país. Ese es el fondo del asunto. La reforma espuria no busca mejorar la calidad de la enseñanza. Esa es una gran mentira. Como también es una gran mentira el que la mafia del poder se preocupe por la educación de los niños, como lo repiten de manera hipócrita. A esa mafia del poder, lo único que les interesa son sus negocios. Su único Dios es el dinero. Que vayan a engañar a otros de otra parte. Aquí no nos van a engañar. Nosotros siempre vamos a estar a favor de maestras, de maestros. Por eso desde aquí protestamos por la detención arbitraria del secretario general y del secretario de organización de la sección 22 del sindicato democrático magisterial de Oaxaca. Legalismo, aparte, porque ya no estamos para manipulación. Hoy por la madrugada, Peña Nieto, Chong, Nuño, mandaron a apresar a los profesores Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Es una acción cobarde y de corte dictatorial propia de rufianes, de quienes son miembros de la banda de malhechores que tanto ha dañado a nuestro país. En vez de estar en la cárcel, los luchadores sociales deberían ir a prisión. Salinas, Peña, Chong, Calderón y toda esa maleantada. Esta es una asamblea. Desde luego estamos celebrando, pero tenemos que tomar acuerdos. Propongo por eso una comisión integrada por Jacob Pulesky, Corberta Luján, Rocío Nale, Salomón Jara, Inma Eréndiga Sandoval y Martí Batres, para que tomen cartas en el asunto y actúen ilegal y políticamente para exigir la inmediata libertad de los dirigentes detenidos del denier de hoy y de todos los maestros presos por consigna del régimen autoritario. Pero no quiero quedarme nada más en ese pronunciamiento. Quiero convocarles a todas, a todos para que en 15 días, el domingo 26 de junio, llevemos a cabo una movilización de apoyo al Magisterio Nacional. Les propongo que nos congreguemos en el Ángel de la Independencia. el domingo 26 a las 11 de la mañana hacia el Zócalo de la ciudad de México. ¡Ojalá! ¡No! No lo podemos hacer de inmediato porque tenemos que correr la voz organizarnos. Pero en 15 días creo que es un tiempo razonable para llevar a cabo esta movilización en apoyo a las maestras y a los maestros de México. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¿Cómo es la propuesta? ¡Bravo! Les aseguro que hasta que llegué aquí decidí hacer esta convocatoria porque considero que no basta solo con pronunciarnos. Tenemos que movilizarnos pacíficamente pero con toda la energía para exigir que se respeten los derechos laborales los derechos sociales los derechos humanos los derechos políticos de todos los mexicanos y que no aceptamos dictaduras no aceptamos el autoritarismo la arbitrariedad no acepta no acepta no acepta no acepta el apoyo de Morena que no se olvide va más allá de lo electoral Es un asunto que tiene que ver con nuestros principios, con la defensa de la educación pública y con la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales, laborales también. No olvidemos, amigas y amigos, que la lucha no es por cargos, no es el quítate tú, porque quiero yo. Eso no sirve de nada. No luchamos por eso. Luchamos para transformar a México.